¿Qué cojones es este pelo, tío? Me lo tengo que cortar ya. Muy buenas, chicos. Hace una semana y pico os traje un vídeo que era la canción de Despacito por dos tíos, Keunam y Hermoti, haciendo un tipo de parodia y yo reaccionaba a ella. En menos de dos semanas, ese vídeo se ha transformado en el vídeo más visto de mi canal, con más de 20.000 visitas. Keunam y Hermoti, hoy jueves, han sacado una nueva canción. Bueno, una nueva parodia. Una parodia de Súbeme la radio de Enrique Iglesias. Y como sé que os gustó mucho la videoreacción, voy a hacer otra reaccionando a este. Vamos a darle, niggis. Súbeme la radio. Ahí va, esto está muy alto. Qué bueno es vender, tío, es buenísimo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente abajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no importa nada, el día en la hora. ¿El Keunam? La clava, eh. Si lo he perdido todo, festejado en la sombra. Es que le clava, tío. Te juro que te pienso, chico. Qué bueno es, tío. Hago el puto mejor intento, abogado. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. ¡Gentuza! Este no me gusta. Si llega la noche y tú no contestas, te juro que me quedo esperando tu puerta. Vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Qué bueno, abu, por favor. Siente debajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Y Martín le clava, tío, ¿no? Por esas lecciones, pero es que le clava, eh. Que lo quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro el dolor. En verdad, clavan a todos, tío, a todos. No sé cómo ponen esa voz. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, en este diferente silencio. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Ay, que yo no te miento, eh, preciosa, porque todavía te espero. Y tú sabes bien que te quiero, que yo no sé vivir sin ti. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. El dolor quitar, alcohol traerme debes. Juntar la luna y el sol, hoy vamos a... Súbeme la radio, que hay un dementor. Siente el bajo que va subiendo, Harry. Un dementor dice. Vamos a juntar la luna y el sol. Siente el bajo que va subiendo. Siente el bajo que va subiendo. Siente el bajo que va subiendo. Un like para que vea yo que os ha gustado. O un comentario, también me vale. Un saludito y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete!